Sin su amor Tan sola Ha quedado y llora En un mundo que antes fue Solo de ella y para él Hoy me llama y dice Cuantas cosas pasan Que su vida es triste Y sin esperanzas Que sin él su estrella Ya no brillará jamás Que su vida se llevó Con sus besos, con su adiós Pronto pasará el invierno Y a su corazón vendrá Otro amor que borrará Su tristeza y ansiedad Yo también estoy sin ella Y quiero decirle que Por amor vale la pena Vale la pena llorar Hoy la tristeza tanto nos hermana Que lloro su doliente ausencia Pero sé que este llanto Que de mí emana Ha de sentirlo Su sutil esencia Y llorar los ha de hacer En su conciencia Yo también estoy sin ella Y quiero decirle que Por amor vale la pena Vale la pena llorar